Cuando Waldir comenzó a hacer goles, de 9 años, Waldir era el dios de alianzas, ¿cómo lo hace su ídolo? Es el goleador, y ellos siendo hinchas, futbolistas, delanteros, su ídolo su referente era el goleador. Yo te voy a decir algo, te seguro que va a ser una polémica, así como en el Monumental hay una imagen de Lolo, Matute debería tener una imagen de Waldir, a ese nivel, para mí. Los más conocidos periodistas deportivos del mundo, buscan a los que tienen un lugar seguro en el álbum. Y estos son, 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 estos son. que son jugadores de calidad, son bastante fuertes, para que no ganen va a tener que sufrir, nosotros también vamos a sufrir para ganar. Pero hay un espacio, todavía hay una figura más por pegar, una figura que quiere que su rostro quede en el recuerdo eterno de los peruanos. Yala, 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 Nola. Me siento que de verdad tengo el nivel para estar ahí. Cristian Benavente. Benavente en Bélgica, cuyo apellido también Corea, como el de los consagrados Rubirías, Farfán o Guerrero. Regresa a la selección después de casi dos años. El engreído de la hinchada peruana, que llamó la atención de la prensa española, por su amor por un país en el que no nació, pero que su madre enseñó a valorar. Corazón peruano, Cristian Benavente, una historia de compromiso. Mi madre vino para acá de vacaciones, con él y mi padre, y ya se quedó aquí. Hoy, Tomatisco Sour de la emoción. Porque está a punto de cumplir uno de los dos sueños de los que habló en su última entrevista con el más grande hincha de la selección, el recordado periodista. Gracias.